Es el momento de pasar del no porque no a un intento razonable de pactar unos presupuestos como estos, que creo que son necesarios para España, porque como ya ha explicado el ministro de Hacienda, son unos presupuestos que consolidan el crecimiento y la creación de empleo. Hoy hemos tenido conocimiento de unos datos de empleo extraordinariamente relevantes, más 160.000 nuevos ocupados, es un dato récord para un mes de marzo en el que no ha existido Semana Santa y creo que con estos presupuestos podríamos consolidar esta senda de crecimiento y de creación de empleo que es y sigue siendo desgraciadamente el primer problema de ocupación y preocupación, no solo para el Partido Popular, no solo para el Gobierno, sino que creo para la mayoría de los ciudadanos españoles. Es necesario que en Murcia haya estabilidad y que todos colaboremos con lo que es la normalidad democrática y con el hecho de intentar garantizar que Murcia tenga un Gobierno lo más estable posible y que dure lo que tiene que durar, que es en principio lo que marca una legislatura.